Hay luto en el periodismo vallenato. Hoy falleció el comunicador social Beder Guerra Gutiérrez a causa de un infarto. Sus familiares lo trasladaron hasta aquí, la clínica alta complejidad del Caribe, donde los médicos confirmaron su deceso. Beder Guerra fue creador y presidente de la gremiación Periodistas Asociados del Cesar y contaba con una gran trayectoria periodística. Así es, Yuli. Beder Guerra Gutiérrez encarna sin duda un gran referente del periodismo regional, tanto en el departamento del Cesar como en la Guadira y parte del Matalena. Beder Guerra Gutiérrez es reconocido y se caracterizó además porque era un gran analista de la política. Lamentamos el fallecimiento de un colega, Beder Guerra Gutiérrez, una persona que le enseñó a las nuevas juventudes de periodistas cómo se hacía radio de verdad. Se paseó con lujo de detalles por todas las emisoras de Valledupar. Radio Valledupar, Radio Guatapurí, Cañaguate, Macondo, por algunas FM como Maravilla Estéreo. Tenía últimamente una página muy buena, El Polígrafo, un experto en esto de la política. E incluso fue el periodista que innovó en Valledupar entrevistas a través del hilo telefónico. Paz en la tumba de este comunicador social, de este periodista que se nos va hacia el encuentro del señor a la edad de 68 años. miembro de una familia dedicada a las comunicaciones, Mario, Celso y el hijo de Celso. Varios de sus familiares dedicados en vida, toda su vida a la radio Vallenata. Pasen a tumba a este amigo, a este decano de la comunicación. Bueno, tuve la oportunidad de tratar con Beder en varios escenarios, en lo profesional, en lo personal, en lo gremial. En los tres escenarios tengo mi referencia y siempre fue un hombre comprometido con su actividad periodística, como director de noticias, como redactor. Y últimamente hablábamos bastante sobre hacia dónde va el periodismo regional, para dónde va el periodismo local. Y estaba como imbuido en el tema, buscándole la mayor proyección vanguardista al tema del polígrafo, que era su periódico. Hace unos dos días tuve la oportunidad de verme con él y volvíamos a tocar en los temas gremial. Me recuerdo algo así como que cada quien debe estar en lo que está haciendo, no en lo suyo, pero siempre se debe estar en función de lo gremial. Lamento profundamente la partida de este colega. Nos lleva unos días de adelanto, nada más. Esperemos que donde esté, siempre tenga presente a los que aquí se quedaron. Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro gran amigo, un hombre de radio, Beder Guerra Gutiérrez, un hombre que durante mucho tiempo dedicó su trabajo a las comunidades vallenata y de la región. Beder Guerra siempre lo vamos a recordar por un maestro en esto del periodismo. Estuvo trabajando en Radio Valledupar, en Macondo, emisora Macondo, ya desaparecida. Estuvo también trabajando en Radio Guatapurí, La Voz del Cañaguate. Con Beder compartí durante mucho tiempo micrófonos en la emisora Maravilla Estéreo, con gratos recuerdos. Hace poco, hace aproximadamente dos años, con un grupo de compañeros, lideramos el proceso de la Asociación de Periodistas del Cesar Paz. Y después nos dimos a la tarea de construir, de hacer para dejarle a todos los comunicadores una cooperativa que hoy en día no la tiene Valledupar. El sábado teníamos pendiente una reunión, un encuentro. Hoy el destino ha cambiado. El rumbo y por eso el periodismo vallenato está de luto. Sin duda es una mañana muy triste para el periodismo local, regional. Nos ha golpeado fuertemente la noticia. Impresiona la información que recibimos hace pocos minutos, que da cuenta de la muerte de un maestro del periodismo local, como es Vedrigarra Gutiérrez. Realmente eso genera una gran tristeza que hoy nos embarga a todos como gremio de las comunicaciones en la región. Como círculo de periodistas de Valledupar lamentamos el fallecimiento de nuestro colega y amigo, alguien que siempre hizo esfuerzos por mantener unidos el gremio. Recuerdo mucho que hace poco nos quedamos pendientes para un café y precisamente hablar de este tema gremial, para dónde debía ir el PAC, para dónde debe ir el CPB. Y todos coincidimos en que debe ir para el mismo camino. Y nos quedó faltando fue esa reunión para hacer una nueva alianza entre PAC y CPB y decirle a todo Valledupar, a todo el departamento del Cesar, hay un gremio de periodistas que está unido. Vedrigarra lo reconozco como un caballero del periodismo, un hombre que deja muchísimas enseñanzas, sobre todo a esta nueva generación. Vedrigarra cubría de manera impecable sus temas y eso se puede conocer hoy. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro, quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene.